¡Suscríbete al canal! de zapatos de muñeca y bueno pues como ya saben yo soy una adulta coleccionista, tengo una gran colección de muñecas, de juguetes y siempre les estoy buscando ropa y zapatos porque me encanta tomarles fotografías así que pues decidí a comprar esta bolsita en cuanto la vi porque me encanta la sorpresa de ver que sale muchas veces salen cosas muy padres muchas veces salen pares pero también hay veces que no sale ni un par, me ha pasado ya una vez que no me salió ni un par, entonces pues vamos a ver exactamente que sale en esta ocasión como les digo yo lo compro para mi uso personal para que soy una adulta coleccionista de muñecas pero también porque tengo una tienda en línea en la caja de información, encuentran el link y no, no todo me lo quedo y no, no todo lo vendo tampoco así que solo lo que esté en la tienda está de venta, si no está en la tienda no está en venta pero bueno vamos a empezar y vamos a abrir esto y vamos a ver que viene aquí y bueno lo primero es esta que viene siendo una bolsita dice mousse si, no sé si bueno es como una mochilita y esa abre viene esta y no todo es de la marca de Barbie a veces me salen algunas que son de otras muñecas pero bueno no importa si son del tamaño de las muñecas si las puedo usar pues por qué no, verdad entonces bueno viene esta está bonita no lo puedo cerrar pero creo que se cierra a ver así, ahí está vean está bonita es esa bofecita viene esta de master high esta de hecho tengo una ya hasta quebrada de aquí no es igual a poder pero sí de esta tengo una ya y bueno me acabo de salir esta viene una coronita viene brillo de Barbie vean entra el emblema de Barbie no sé qué será esto a ver me da miedo abrirlo que se me tire todo a ver pero bueno vamos a ver con cuidado así vean es brillo es como un como un y sí lo que temían fue lo que pasó ya me embarré de brillo por todos lados ok viene un zapato no sé de quién es este zapato pero bueno si ustedes saben déjenme saber en los comentarios viene este que este me parece que es de Bratz sí ahí abajo dice Bratz entonces sí es un tenis de Bratz viene este un zapatito de Barbie o una una bota de Barbie viene esta bolsa ay ven esta que bonita es así verde de acá y los verdes con florecitas viene otra bota este es en blanco es como de goma me gusta cuando son así porque es más fácil ponérselas a las muñecas no es cuando son duras como esta bueno en esta no es tan dura pero hay las que son duras y es difícil que entre el pie y cuando son así pues es más fácil moltearla para que pueda entrar entonces me gustan estas vean este que bonito este es de Monster High so pretty ojalá que me salga la otra porque tengo una muñeca a la que le estoy buscando una ropa en específico y esta creo que estaría perfecta para ella espero que salga la otra si no pues ni modo y viene este zapatito de Barbie este está precioso vean no tengo ningún par así entonces espero que venga el otro viene un gancho creo que voy a acercar la cámara para que vean mejor si hace falta que la aleje pues la alejo ahí vean este aquí viene el otro zapato de estos o si salieron los dos zapatos de las Brats viene este que este me parece que es de las Sketchers podría ser y viene este otro también podría ser de ellas no estoy segura vean este podría ser de Chelsea no 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 estoy segura de de quien será este pero vean está bonito no estoy segura este se me hace como muy conocida la pieza pero la verdad no puedo no puedo pensar ahorita vean que bonito vean esto parece una LOL será un cinto de LOL no sé de las grandes obviamente viene otro zapato de Brats viene una camisa de goma viene un zapato de Ken ay vean este que bonito es un este como una bolsita parece como si fuera de dulce y luego trae unos moñitos esta está muy bonita viene un zapatito en color menta este también está muy bonito y tampoco lo tengo espero que me salga porque me gustó viene un tenis así vean este que bonito y es de Barbie también este no lo había visto no sé de qué muñeca en particular sea no sé si es de Barbie pero no sé de cuál en particular sea viene un gatito so cute viene la otra bota de estas ah no no es igual pensé que era igual pero no supongo que es del mismo personaje porque también trae manzanas ah vean aquí viene la otra de estas yay me salió esta ok ya tenemos un par el primer par creo aparte de ese y viene esta bolsita súper bonita en rosa con brillo viene este zapatito super cute viene una corona y un collar eso está bonito también una canastita un zapato creo que es como de las shoppies una como caja registradora una bota esta es de Barbie esta vean es como una mochilita ah this is very cute una una jarrita vean este sombrero que pequeñito está un vaso una bota y este es de Skipper espero que me salga el otro porque este es de Skipper y está bonito un caballito Rainbow Dash creo que es Rainbow Dash un zapato en rosa viene este como de la bella este de la que es este no sé no sé de que muñeco será este parece como si fuera un cono no sé está es un precio medio viene un zapato en en morada y viene este de Barbie viene este otro este que bonito espero que me salga el otro de este si me gustó viene una una botellita como de jugo de fresa o de manteada de fresa este que bonito también es como transparente y también es de Barbie super pretty ay pero siento como que no me van a salir pares porque no alcanzo a ver ni un par aquí adentro viene este par al menos uno de los que quiero más bien viene este que es como de la de la de la Minnie Mouse una bolsita esta está bonita viene este que también es de Barbie vean esta bolsita que bonita está esta está super linda es dorada es dorada y es como un clutch tiene un perrito esto que es esto ahí está no le veía vean es como un shopping tiene un tenis de Barbie viene otro zapatito viene este este me parece que es de los muñequitos estos los príncipes Disney Prince chiquitos zapato de Elsa o de Anna creo que de Anna ay este que bonito también lástima que no me están saliendo pares de los que quiero y viene este que podría ser de Chelsea viene este de las princesas o bueno creo que es de las princesas podría ser o podría ser de Barbie no sé está muy bonito un jugo de o un sí como un jugo de una limonada de fresa que vean y por el color ay yay me salieron unos de Chelsea vean que bonito esos sí me salieron esos sí los quería y sí me salieron que bueno viene este que trae un moñito en frente también de Barbie este que es plano eso está bonito y este de Ken y este otro de Ken no me están saliendo pares este de Barbie y vean este que bonito pero no viene tampoco pero no lo veo por ahí no veo nada de ese color está bonito ok ni modo viene este que está muy bonito también ese está padre ah ese sí parece que sí viene acá yay ok ese sí viene esos me encantaron vean esos que poderes están como de plataformas de witches y viene esta también un clutch y este es en plateado viene un shopkin viene un zapatito así flat este creo que había salido uno o no creo que no bueno no está es como de ballet y viene esta como una bolsita de Barbie viene un zapatito rojo una botita un vasito una jarrita así como una jarrita viene otro vaso de estos vienen dos igualitos viene un vasito que es esto no sé no sé que será esto pero bueno es el amarillo ay vean esa que bonita viene una dona esta me encantó esa puede ser de Remington a lo mejor esa está bonita ay ya se me movió toda la cámara viene este zapatito en blanco viene un pez una bolsita chiquitita este creo que también es de Chelsea a ver sí este es de Chelsea ay ese está bonito ojalá me saliera el otro pero no creo que no no creo que no creo que tener tanta suerte ay vean estos si me salieron vean que bonitos están son unos zapatos de Barbie en rosa y son de puros corazones y estos creo que los tengo pero en negro entonces que padre que me salieron en rosa están bien bonitos un detergente un detergente un zapato en dorado y este no es de Barbie está muy grande ah bien hay que ver en otro par y estos los tengo en rojo y me parece que los tengo en negro y ahora los tengo en café yay estos si me salieron otro par ahí está otro par que padre que padre que padre que padre vamos a ver esto por acá creo que aquí había otro par si vean aquí viene otro par estos están bonitos también estos también son de la marca de Barbie estos están bonitos y vienen otros más y estos que padre porque estos yo los tengo me parece que en blanco pero no los tenía en rosa ahí vean ahora si ya los tengo en rosa muy lindos una bolsita y esto me parece que es de Monster High de Cleo me parece podría ser no se segura y esto ay vean son unos peas peas in a pod son unos chícheros adentro de un botecito que bonito eso un cepillo y otro cepillo y viene el otro zapato de este y viene una botita morada que este creo que no me salió por ahí no, no lo veo y este zapato será este ah no no pensé que a lo mejor era este pero no este es de la andote viene este que también pensé que me había salido pero no no era el que viera este ah no que triste no viene tampoco no viene viene una jarrita viene un zapato así este ay si este si ya se me perdió este se me había salido yo me acuerdo acá está ay que padre este si quería que me saliera y si me salió vean que bonito esos tenis me encantaron viene esta sandalia como de Chelsea un cepillito de Barbie una botita y esta creo que no no me había salido no, esa no un biberón un zapato plateado y otro zapato plateado que este creo que no me había salido no, no me había salido ese viene este so cute y me salió el otro de este ay que padre estos si los quería estos no sé si sean los de la LA Girl y si son que padre porque yo mi LA Girl creo que no trae sus zapatos originales creo que la tengo la tengo con su ropa original pero creo que no trae los zapatos y creo que podrían ser estos no estoy 100% segura pero espero que sean los de ella porque porque si la tendría completa ojalá que si sea luego viene esta estos un vasito en azul un zapatito rosa el otro el otro de las shoppies una bolsita súper pequeñita esto es como para colgarse en algo no sé en qué pero es como un pajarito un gancho esto será de algún cinto de alguna muñeca muy chiquita la leche un vasito en rosa un zapatito morado creo que no, no lo veo pensé que había otro de esos pero no bueno ahí está ese y me salió otro más que no es igual y este que es en negro pero este tampoco no lo veo viene Olaf hola me encanta Olaf se me hace bien chistoso y viene un cepillito y por último una bolsita y eso ya fue lo último que venía en esta bolsa pero si me salieron algunos pares entonces bueno pues está muy padre me encantaron estos 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 hubiera querido que me saliera este pero no venía estoy bien triste porque no venía yo quería este para la muñeca que les digo para mi muñeca acá está pero bueno ni modo esta me encantó esa fue una de las que me gustaron muchísimo también los zapatos de quien lo traían par y este también me encantó vean son este chícharos este me encantó este detalle de los chícharos está muy padre y estos zapatos están bien bonitos estos estos también están padres si vinieron muchos pares pues varios no muchísimos muchísimos pero si ah vean este es este ok ya salió otro par yay o yo lo moví ahorita no sé pero bueno está un par viene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho pares nueve diez once doce sí creo que doce pares pues no estuvo nada mal y aparte vienen muchos vasitos así tipo accesorios y en el jabón entonces sí estuvo muy bien esta bolsita pero bueno déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorita los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima los quiero mucho les mando muchos besos y pues déjenme saber cuál fue su favorito bye 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 ¡Bye!